Lo bueno es que tenemos un partido el domingo, que el partido del jueves contra los estudiantes nos va a salir un poco para aprender de los errores, que tenemos muy poca margen de tiempo y eso creo que juega a favor nuestro para no andar pensando en que ha sido una derrotadura y lamentándonos. Yo creo que tenemos que mirar hacia el partido del domingo con ambición. Sabemos que es un partido difícil, un rival muy bueno, pero eso nos tiene que hacer crecernos y jugar con confianza delante de nuestro público, que nos ha ayudado también a que la Peña vuelva a ser un fortín. Yo creo que es un equipo muy anotador, muy talentoso, que en defensa intentan jugar duro para luego salir corriendo. Yo creo que nosotros tenemos que salir fuertes de la defensa para evitar su contraataque, que ahí es cuando generan mucha ventaja. Luego también estar nosotros defensivamente bien y luchar por el rebote, que también yo creo que dominar el rebote va a ser una de las claves. Y luego pues intentar hacer nuestro juego con confianza, correr el campo, jugar nuestros estudios exteriores y no dudar de nuestro juego. Realizarnos de que necesitamos el equipo que es capaz de conseguir rentas de 16 puntos en pistas difíciles como estudiantes y Fuenlabrada. También en partidos en casa que hemos estado sólidos, pues en garantizarlos. Nosotros mismos somos capaces de jugar más minutos así, con ese dinamismo, con esa defensa agresiva, corriendo, circulando el balón. Creo que en vez de mirar todo lo negativo que podemos hacer en determinados momentos, la manera de eliminar eso negativo es alargar lo positivo y debemos trabajar en ello. Y para eso debemos pasar página y reforzar mucho lo que sí hacemos bien en los partidos. Debemos jugar sin miedo, con valentía y con mucha intensidad los 40 minutos. Independientemente de cómo vaya el marcador, independientemente de los canastones que son capaces de meter el Real Madrid, independientemente de los robos o tapones que puedan hacer. Creo que es vital centrarnos en nuestro trabajo. Para ello debemos jugar desde el minuto 1 al 40 al margen del marcador. Por otro lado, debemos adaptarnos bien a sus diferentes características de juego. Ellos pueden jugar con cuatro pequeños, nunca mejor dicho cuatro aleros, o dos bases, dos aleros y un jugador grande. Pueden jugar con Tavares y Felipe al 4, con lo cual ya es otro quinto diferente. Bueno, tienen diferentes formas, los cuales le hace defender de diferentes formas y atacar de diferentes formas. Con lo cual debemos un poco adaptarnos, ser inteligentes, para intentar aprovechar nuestras ventajas ante esas diferentes estructuras. ¡Gracias! ¡Gracias!